Llegó a Guadalajara Auto Art 2022. Paseo Alcalde se convirtió en el escaparate perfecto de una exhibición artística única en su tipo, gracias a este proyecto internacional. 15 reconocidos artistas jaliscienses plasmaron sus creaciones en 15 autos Ferrari. El artista Juan Carlos Santos Coy, embajador de Auto Art Guadalajara 2022, quien busca plasmar los colores de México en sus trabajos, expresó. Para mí es algo muy importante, soy una de las piedras angulares para que este evento fuera posible. Yo ya vengo haciendo este evento con Charlie Mayer, el CEO de este proyecto, durante ocho ocasiones en diferentes ciudades. Y traerlo a mi ciudad con esta calidad y en el corazón de Guadalajara es lo mejor que me puede pasar. Trepo Barker, artista del graffiti, también habló sobre la oportunidad de realizar este trabajo. Vamos a intervenir un poco con graffiti para demostrar lo que la calle puede llegar a enseñar y puede llegar a forjar. Todo mi conocimiento es meramente empírico por medio del graffiti y vamos a intervenir un tigre. Los artistas tapatíos fueron elegidos por un comité curatorial para el recorrido de este proyecto, que avanzará a Miami en marzo de 2023 y seguirá por Costa Rica, Bogotá y Nueva York. Con imágenes de Johnny López y Ortina Flores, Quiero TV.